Bienvenidos a todos, bienvenidos a hermanos Gamer, yo soy JDR y en esta ocasión vamos a ver un video cortito que es las canciones secretas que hay en el juego Canción número 1 y canción muy importante, muy importante esta canción, es la canción del tiempo pero invertida ¿Qué es lo que hace? Bueno vamos a hacerla de abajo, a derecha, abajo, a derecha, ahí está, esta canción lo que hace es que el tiempo que pasa en el juego, las horas que tiene, las hace más lento Por lo cual es muy útil esto, es demasiado útil porque si estás en un templo los días se pasan un poco rápido si te trabas Entonces ahora fíjense como avanza el sol, avanza un poco más lento, esta canción es lo que hace Esa es la primera canción del juego secreto, la segunda es derecha, derecha, a, a, abajo, abajo ¿Qué es lo que hace esta canción? Bueno, lo que hace es que avanza 12 horas en el tiempo o en su defecto avanza directamente al amanecer o a la noche del día que estés En este caso nos va a llevar al atardecer del día 1 Ahí está Sí, esta canción es muy importante cuando tú quieres conseguir, no sé, por ejemplo el Rancho Romani se abre al tercer día Entonces si tú no quieres esperarte al tercer día, haz esta canción y va a ser el tercer día En el Rancho Romani consigues la máscara de conejo Si no sabes cómo conseguir una máscara te lo dejo aquí Sí Y bueno, esas dos canciones son secretas, sí O sea, hay más canciones pero son del juego Y es todo lo que voy a explicar, sí Si quieren cualquier duda les dejo la serie Y eso sería todo por hoy, yo soy JDR y hasta la próxima Bye